Veracidad, imparcialidad, y objetividad, patrimonio común de la tribuna del Cesar. María José, vamos a hablar de una de un programa muy interesante que ha llegado por supuesto al municipio de Valledupar, está presente aquí, por esa razón los delegados, los representantes del nivel local y regional han venido a visitarnos, se trata del programa Jóvenes en Paz en Valledupar. De las cosas que más me gusta de este gobierno, Andrés, es que está saldando cuentas pendientes con la juventud, y eso es importante y es valioso, porque la deuda es grande, y precisamente este programa Jóvenes en Paz llega a eso, a cerrar brechas, y están con nosotros unos invitados muy especiales, Imer Torres, coordinador regional del programa Jóvenes en Paz, y AIDM2 Mendoza, que es la coordinadora municipal, a quienes les damos la bienvenida y muy buenos días, empecemos por las damas Aide, bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias también por el espacio, estamos muy contentos de poder llegar como a este tipo pues de escenarios, a divulgar y también a socializar la importancia y la profunda necesidad, digamos, de la implementación de este programa en nuestra ciudad. Yo soy Aide Mendoza, coordinadora municipal del programa aquí en la ciudad de Valle Dupar, y pues con nuestro compañero también coordinador regional, pues estamos como contentos por abrirnos este espacio y por poder venir y contar de qué se trata el programa. Imer Torres, bienvenido a la tribuna del Cesar, y cuéntenos en detalle, ¿en qué consiste Jóvenes en Paz? Sí, muy buenos días, no, gracias a ustedes principalmente por abrirnos este espacio, por abrirnos los micrófonos y permitirnos explicar el día de hoy lo que es el programa nacional Jóvenes en Paz, un programa que viene a impactar en la ciudad de Valle Dupar, digamos, aprovechando el tiempo, sin tanto preámbulo, les comento un poco lo que es el programa nacional Jóvenes en Paz, lo voy a explicar en dos vías, uno, a qué tipo de juventud va a llegar y dos, en qué consiste el programa. Este programa va a llegar a una juventud que debe cumplir una de cinco condiciones, la primera va a los jóvenes que están en pobreza extrema o vulnerabilidad, segundo va para los jóvenes que están en dinámicas de criminalidad, que estuvieron en dinámicas de criminalidad o que pueden entrar o estar a punto de que los recluten grupos que están al margen de la ley, va para esos jóvenes que han sido explotados sexualmente, que están siendo explotados sexualmente o que tienen posibilidad de ser explotados sexualmente, va para esos jóvenes que son víctimas del conflicto armado y que viven en territorios víctimas del conflicto armado y va para, digamos, la juventud rural, esa juventud que no ha podido acceder a los privilegios que sí hemos podido acceder desde la zona urbana. Y el programa tiene cinco componentes, el primer componente que tiene es el componente educativo, este componente lo que busca es que las y los jóvenes beneficiarios puedan entrar a la educación, este componente es dirigido y el responsable principal es el Ministerio de Educación y el SENA, ellos tienen que garantizar la educación primaria, secundaria y complementaria a estos jóvenes, aquí va a haber un equipo de profesionales, unos pedagogos que les va a ayudar a construir un plan individual de vida, decir que quieren ellos, digamos, el resto de su vida y ayudarles a construir ese plan. Segundo componente es el componente de corresponsabilidad o trabajo comunitario, es decir, estos jóvenes que son beneficiarios de este programa tienen sí o sí que realizar un trabajo territorial, un trabajo comunitario en sus barrios y si estos jóvenes nos cumplen a nosotros con estos dos componentes, viene un tercero que se llama transferencia monetaria acondicionada y es que les vamos a dar hasta un millón de pesos al mes, pero nosotros lo aclaramos siempre y les decimos es hasta un millón y no que sí o sí es un millón porque esto depende de la juventud que es beneficiaria del programa, es decir, si ellos todos los días, por ejemplo, cuando entren al colegio o van a las clases o cuando entren al curso del SENA van a las clases, si ellos todos los días hacen su trabajo comunitario de manera muy juiciosa y cumplen con el 100% les va a llegar un millón de pesos al mes, pero si ellos no cumplen con menos del 100% pero más del 90% les van a llegar 900 mil pesos, si ellos cumplen menos del 90% pero más del 80% les va a llegar 800 mil, si ellos cumplen menos del 80% pero más del 70% les va a llegar 500 mil pesos y si cumplen menos del 70% no se le va a realizar una transferencia monetaria en ese mes, entonces digamos este es un compromiso también que ellos y ellas deben asumir, el cuarto componente es el componente de empleabilidad, asociatividad y emprendimiento que está a cargo del Ministerio del Trabajo, aquí lo que buscamos es que estos jóvenes puedan montar un emprendimiento cuando termine este programa, lo que buscamos es que estos jóvenes puedan asociarse y puedan montar emprendimientos de manera conjunta, si, y aquí lo que buscamos es también articular con sector privado y con sector público para en algún momento poder contribuir en la empleabilidad de estos jóvenes a los que nunca se le ha dado ningún tipo de oportunidades y el último componente que tenemos es el componente de salud, ya con esto cierro la explicación y el componente de salud tiene un énfasis en salud mental y tiene tres ejes de trabajo, el primero lo que busca es que esos jóvenes que sufren de depresión, que hay muchos aquí en Valleupar que se están suicidando puedan tener una atención por parte de psicólogos, de profesionales, segundo que se pueda prevenir las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente y tercero que se pueda prevenir y mitigar el uso y el consumo de sustancias psicoactivas. Yo creo que hay bastante información para que los jóvenes la puedan digamos tomar de un solo, yo creo que me gustaría preguntarles más bien es si un joven está interesado en todo lo que has mencionado a esta hora en la mañana a donde puede acudir para tener la información más precisa, más reposada y participar. Aide. Bueno, los jóvenes digamos han conocido el programa gracias también a un esfuerzo de todo un equipo de trabajo que se ha metido a los barrios, que se ha metido a los corregimientos, que se ha metido a las veredas y ha dispuesto del casi de voz a voz, es decir, del perifoneo, de unas estrategias de convocatoria que casi ya no se usan pero que son necesarias y eso tiene una razón y es que las bases de datos digamos que disponemos como desde el CIPBEN por ejemplo no nos permiten llegar totalmente a la juventud que más necesita el programa, nosotros quisimos acercarnos a ellos y a ellas y realmente tener un contacto con aquellos jóvenes que realmente no estudian, que quizás no han tenido digamos muchas oportunidades y posibilidades de acceso, entonces así los jóvenes han conocido al programa gracias a un contacto directo y hoy los 1800 jóvenes digamos que van a ser beneficiarios aquí en Valledupar de ese programa han pasado por un proceso de prescripción y por un proceso de firma de un acuerdo donde ellos se comprometen con el programa digamos a ciertas actividades como la que acaba de acompañar. Ya Imer había hablado sobre la población objetivo pero ustedes han focalizado según lo que usted ha dicho que se han metido a los barrios, a los corregimientos, han focalizado qué sectores van a ser beneficiados y qué corregimientos. Sí, estamos hoy en día, arrancamos el programa de hecho el día de ayer fue un lanzamiento totalmente exitoso y lo arrancamos en la margen derecha en el barrio 9 de marzo y pescaíto pero en la comuna 5 también estamos en la nevada, en el barrio Bello Horizonte, Los Guasimales y Francisco Javier y hacia el sur de Valledupar estamos en las torres del Nando Marín y de Lorenzo Morales y estamos en las zonas rurales en los corregimientos de Azúcar Buena, de Atanques, de Valencia de Jesús y en una vereda que se llama La Guitarra que queda en el corregimiento de Aguas Blancas. Muy bien, ellos son Imer Torres, coordinador regional del programa Jóvenes en Paz y Aide Mendoza, coordinadora municipal de este programa. Eva, muchas gracias por haber venido a la tribuna del Cesar a compartir esta información tan importante. Gracias a ustedes por abrirnos como el espacio. Estos son escenarios super importantes y que debemos aprovecharlos también para que los jóvenes conozcan realmente dónde estamos ahorita con Jóvenes en Paz y cuál es el impacto real. Generación tras generación se han levantado escuchando a Radio Guatapurí en el corazón de los colombianos.